Siete y media de la mañana, nos vamos con parte de nuestro escuadrón vial, hacemos enlace con Ramón Ramírez, hermano, estás en Iztapalapa, ¿qué nos reportas por allá? Buenos días. Muchas gracias, mi David, muy buenos días, recorriendo las calles de esta gran urbe, hemos llegado a la zona de la calzada Ignacio Zaragoza, es perímetro del alcaldista Palapa, particularmente a la altura de la colonia Juanes Putia, y tú te preguntarás, ¿por qué somos tan atrevidos y estamos sobre los centrales de la calzada Ignacio Zaragoza? Mira nada más lo que acaba de aparecer justo en estos carriles centrales, es la zona de a la altura del metro Gelatao, en donde está ocurriendo esta situación, es un socavón que acaba de aparecer justo en este sitio, en carriles centrales, y ahí se alcanza a ver el resquicio de algún vehículo que ya golpeó el pavimento, una profundidad de más de tres metros que la que se alcanza a apreciar, imágenes de Kevin Rivera, lo que vas a observar en estos momentos, es justamente la profundidad y lo preocupante de esto es que el pavimento se está fracturando, hay parte de este pavimento que se está hundiendo y por este hecho el personal de tránsito ha hecho el acordonamiento, ya policías del sector de esta zona han solicitado la presencia del personal de protección civil, es fundamental que llegue hasta este sitio, no solo protección civil de la alcaldía, sino también de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para valorar esta situación. Evidentemente, David, hacemos la prevención de que se va a tener que cerrar la vialidad en este tramo para hacer los trabajos correspondientes y determinar pues qué tan grave es esta, esta, este hundimiento que puede generar incluso un hundimiento mayor en los otros carriles, no se ha determinado aún si algunos otros carriles, el carril de la extrema izquierda que estás viendo en pantalla tiene alguna afectación, lo que alcanzamos a ver es que corre un poco hacia esa zona, o si el carril que está pegado hacia el metro y el atado de la línea A también presenta alguna pisura, algún daño, algún daño que pueda poner en riesgo a los automobilistas, hay personas, hay automobilistas, hay motociclistas que se detienen a ver como si esto fuera el circo, como si fuera el teatro, por favor, no lo hagan, pueden causar algún accidente, si se detienen ahí y se fractura el piso puede hundirse más, así es de que hay que tomarlo en cuenta, seguir su camino sin detenerse y hacer pues caso a todas las instrucciones que le estén dando los policías de tránsito en este sitio, porque pues vaya que se le están jugando aquí en los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, con dirección hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. David, ese reporte. Qué complicada situación, Ramón, no tenemos mucho tiempo, así empezó el de Puebla, ¿eh? Así empezó el de Puebla, nomás tengo una pregunta rápida, ¿no está derivado de algún robo de una tapa? Porque la forma tan círculo parece y que de ahí se haya pasado todo. Es más grande, es más grande que un registro, no, 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 y de hecho aquí sí hay registros más adelante, incluso más hacia atrás hay registros, pero no es la misma línea que corre, lo que sí alcanzamos a ver es que probablemente ahí abajo hay, bueno, de hecho ya está saliendo humo, emana humo aquí de esta, seguramente de la humedad, sí, ahí se alcanza, tú no lo alcanzas a ver en la cámara, a ver si Kevin puede hacer ahí algún truco, pero sí se alcanza a ver que emana humo de este, de este socavón, probablemente es por la humedad o no sabemos por qué, pero ahí está, mira, el Kevin rifándosela, rifándose el físico, pero sí está, la verdad es que sí está increíble que haya ocurrido aquí en carriles centrales. Sí, está profundo, está complicado el tema, como lo dices, van a tener que cerrar la realidad, a ver cuánto tiempo y a ver cómo lo arreglan, es triste que tengamos que esperar a ver cómo lo arreglan y no solamente decir que lo van a arreglar. En fin, Ramón, nosotros seguiremos al pendiente y gracias por el reporte. Por supuesto, mi David, mucha paciencia, porque esto es lo que desemboca la zona oriente, Ixtapaluca, Chalco, todo el perímetro de allá del oriente de la capital, que viene hacia la Ciudad de México, así de que paciencia, si de por sí está cargado, con la reducción de un carril de estos cuatro carriles centrales, pues ya sabrás, ¿no? Pero mucha, mucha paciencia. Correcto, Ramón, nosotros seguiremos al pendiente, gracias y con cuidado. Así será, gracias, buen día. 8.29 minutos, vámonos de nueva cuenta contigo, Ramón Ramírez, a este socavón que se formó en medio de, muy cerquita ahí del metro Zaragoza, hay un Zaragoza y en medio de acá y así totalmente un hoyo totote, amigo, cuéntanos qué ha pasado. Muchas gracias, Lili, particularmente y para ser completamente precisos, a la altura de la colonia Juan Escutia, es el metro del atado de la línea A, donde está formado este socavón, carriles centrales. De esta tan importante vía, la calzada Ignacio Zaragoza, que conecta la zona oriente con el poniente, el centro de la capital, ya ha llegado personal del sistema de aguas de la Ciudad de México, ha llegado personal de protección civil, no solo de la alcaldía, sino también del gobierno capitalino. Y han extendido el cierre, digamos que han colocado ya vehículos más distantes de donde está conformado este socavón, con el fin de evitar que los vehículos sigan pasando muy cerca de esta zona, porque sí hay mucho riesgo de que se siga hundiendo y que esta situación evidentemente genere un riesgo y un problema para no solo los automovilistas, sino también para los ciudadanos. Se está haciendo la extensión incluso con esta cinta peligro de la alcaldía Estapalapa, para pues combinar a todas las personas a que nos acerquen. Vemos mucha gente ahí, la verdad es que pues no consideramos que sea necesario que haya tanta gente ahí. Si nosotros optamos por retirarnos un poco para evitar pues tener aglomeración en ese punto más allá de la sana distancia, pues evitar que se haga peso en esta zona y pueda generar riesgo. Ellos sabrán si es lo adecuado, lo cierto es que ya están haciendo la valoración correspondiente y están verificando qué sigue, qué procede, porque seguramente en cualquier momento, Lili, se va a tener que cerrar parte de estos carriles centrales. Se ha colocado una ambulancia también para proteger y evitar que los policías estuvieran ahí pues solitarios. Sin embargo, ya han extendido también su protección y su canalización a los automovilistas. Vemos allá al fondo que hay más policías de tránsito y policías de transporte que están instalados en estos retenes de pasajeros seguros para pues ayudar a los automovilistas. Las que insistimos, no tiene caso que se queden observando qué está pasando, continúen su camino para evitar tener algún percance. Las motos pasan muy cerca de los vehículos, incluso las motos pasan muy cerca del socavón, así es que no vaya a haber ahí algún accidente. Lili, la información que tenemos desde esta zona de la alcaldía de Tapalapa, regresamos el micrófono al estudio y por supuesto seguimos pendientes. Perfecto, justo eso, seguimos pendientes mi querido Ramón, un abrazo grande, nos vemos un ratito más. Dos de vuelta, gracias, pendientes, buen día. Vámonos ahora contigo Ramón Ramírez, tú nos tienes más detalles sobre la formación de socavones ahí en Zaragoza. Cuéntanos, buenos días nuevamente. Muchas gracias Ana, buenos días. Pues varios temas que apuntar, importante. Ya se han cerrado dos carriles, estaba cerrado solo este carril en el que estamos detenidos. El carril de alta ya también está cerrado. Ha llegado personal del sistema de aguas de la Ciudad de México para pues trabajar en coordinación con personal de protección civil de la alcaldía y del propio gobierno de la ciudad. También ha llegado el personal de protección civil del metro. Primero, ojo, un tema importante que preocupaba es si este socavón podía afectar la operación de la línea A que corre de Los Reyes hacia la zona de Pantitlán. Ya se ha confirmado que este cajón estructural por el que circula el metro de la línea A no tiene riesgo porque ya se ha verificado y se ha podido determinar que este socavón corre hacia el norte. O sea, corre hacia la zona donde está fluyendo la vialidad. Situación que dice o que nos da a entender que en cualquier momento se va a cerrar por completo la movilidad aquí en la calzada Ignacio Zaragoza carriles centrales para pues comenzar con los trabajos y verificar cómo surgió este socavón y cuáles son las labores y los trabajos que se van a tener que desempeñar para repararlo y que todo vuelva a la normalidad. Repetimos, no afecta a la línea A del metro, dos carriles centrados de los carriles centrales cerrados a la vialidad con dirección a la zona poniente y este es el reporte que te tengo. Regreso contigo al estudio y por supuesto seguimos pendientes. Gracias Ramón, regresamos más adelante cualquier cosa. Por supuesto, gracias, buen día.